Buenas noches, bienvenidos al webinar de esta noche de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Hoy vamos a hablar de tecnología. Espero que todos revisen los computadores, el sonido, por favor colocarse los audífonos para que la calidad del sonido sea perfecta y no pierda nada de la conferencia. Hoy vamos a hablar de un tema importante e interesante que es la automatización de la administración de la insulina basal y su impacto en el control metabólico. Estos son mis conflictos de intereses. Esta conferencia es patrocinada por Metronic y vamos a revisar la importancia al día de hoy de los avances tecnológicos que ya tenemos disponibles para nuestros pacientes. La primera pregunta sería ¿cuál es la realidad y cuál es el control metabólico alcanzado del paciente con diabetes tipo 1? ¿Y por qué necesitaríamos realmente otras opciones terapéuticas diferentes a las múltiples dosis, al uso análogo, al automonitorio convencional? Como ustedes pueden ver y es conocido, o sea, el exchange que es una cohorte en los Estados Unidos, la cual nos han demostrado en diferentes años la evolución y lo que ha pasado en el control metabólico. Los datos son súper alarmantes porque si ustedes ven, independientemente de que haya pasado el tiempo, el control metabólico del paciente diabético no es el adecuado. Podríamos decir que hoy, a la luz de este día, solo un 20% de la población de pacientes diabéticos tipo 1 alcanzan una hemoglobina glicosilada menor a 7. En esta gráfica, ustedes pueden ver cómo dos diferentes cortes, la corte del exchange y así como la corte retrospectiva aún mayor en los Estados Unidos, donde no solamente ingresaban sitios de atención de centros especializados, sino de atención primaria, nos muestran cómo, independientemente la edad, el control metabólico no se alcanza. Así como podemos ver que en poblaciones de adolescentes y pediátricas, la hemoglobina promedio puede estar en 8-8, 9-4 y en adultos mayores puede alcanzarse un 7-8, pero la realidad es alarmante. Y ahí es donde realmente se ve la importancia y la necesidad de opciones terapéuticas, como lo que voy a hablar en el día de hoy, que es automatizar la administración de la insulina para alcanzar y mejorar el control metabólico. ¿Cuáles son los retos en el día, en este momento para el buen control en un paciente con diabetes tipo 1? No sé si ustedes recuerden durante muchísimos años, para nosotros siempre hablábamos de lo que demostró el DCCT con múltiples dosis de insulina, que era a más baja la hemoglobina helicocilada, mayor es el riesgo de la hipoglicemia. Pero eso ha ido cambiando con los años y podemos decir que eso ya no es el problema real. Podemos ver que a pesar de que hayan pasado los diferentes años y la hemoglobina helicocilada no haya mejorado, el control de la hipoglicemia se ha alcanzado un poco más. Ustedes pueden ver en este slide, que es un paper reciente publicado en el 2020, como independientemente del nivel de la hemoglobina helicocilada, o lo podemos ver de esta manera, a mayor nivel de hemoglobina helicocilada, la frecuencia de hipoglicemia es menor. Ustedes pueden comparar en un extremo la frecuencia de hipoglicemia en pacientes que tengan hemoglobinas helicociladas mayores al 12%, es mucho mayor que la hipoglicemia que puede presentar un paciente en hemoglobina helicocilada menor al 7%. O sea que realmente eso que veíamos nosotros, que esa estrategia para alcanzar la meta era a costa de hipoglicemia. Hoy en día, reflejando diferentes tratamientos, no es tanta la realidad. O sea, lo que prima y lo que necesitamos y en donde hay más falencias es cómo tener un impacto cada vez mayor en esa hemoglobina helicocilada con el menor riesgo de hipoglicemia. Y podemos ver que a peor control metabólico, a mayor hemoglobina helicocilada, hoy en día mayor es el riesgo también de la hipoglicemia. Podemos ver cómo ustedes pueden en este slide mirar que pacientes independientemente de los grupos etarios, pacientes que tengan hemoglobinas helicociladas mayores de un 9%, tienen 2, 3 veces más riesgo de hacer hipoglicemia severa, independientemente la edad. A peor control, peor también el riesgo de hemoglobina helicocilada. Y eso es lo que se ve hoy con los avances de tecnología. Si nosotros evaluáramos este momento con todo lo que es tecnología y dijéramos cuáles son las causas, qué es lo que lleva a que un paciente presente es el riesgo de hipoglicemia. Cada vez se ve menos que la hemoglobina helicocilada no es el marcador, es decir, que entre más baja es la hemoglobina helicocilada, mayor es el riesgo. Y este es un estudio en el cual podemos ver cuando se coloca monitoreo continuo de glucosa en pacientes diabéticos tipo 1 y se analiza cuál es la causa o cuál es el factor, ve cómo la hemoglobina helicocilada nuevamente no se asocia al riesgo de hipoglicemia. Lo que más se asocia realmente a entrar en eventos de hipoglicemia puede ser la variabilidad glucémica, el fluctuar el nivel de glicemia oscilante que pueda presentar un paciente y le incremente el riesgo. Y esos son los retos hoy en día en el manejo del paciente diabético. Optimizar ese control metabólico, saber que hoy en día menos del 20% de los pacientes diabéticos alcanzan una meta de hemoglobina helicocilada y que esos pacientes que se quedan en mal control metabólico son los pacientes que están teniendo a mayor hemoglobina, mayor riesgo de hipoglicemia severa. Y que detrás de esa hipoglicemia severa viene todo el control metabólico dado como principal factor, como pueden ver también en este estudio realizado por nuestros grupos, que es la fluctuación, el estar oscilando el nivel de glicemia. A mayor fluctuación, como pueden ver en esta gráfica, mayor es el riesgo de hipoglicemia. Y hoy en día se sabe cómo el coeficiente de variación es una medida que la tecnología nos permite evaluar y ser un blanco terapéutico para tratar de reducir la fluctuación de glucosa y reducir de esta manera el número de eventos de hipoglicemia. Así que, ¿qué es lo que se ve hoy en día? O sea, para lograr un control glucémico es una triada de componentes. La hemoglobina glicosilada es importante alcanzarla dado que nos expresa en una forma hiperglicemia crónica y cuál es el riesgo de las complicaciones que puede tener un paciente a largo plazo. Pero ese control adecuado debe ser con el menor número de eventos de hipoglicemia posibles y con la menor fluctuación de la glucosa posible, porque sabemos que este es el factor de riesgo para hacer hipoglicemia, que es la variabilidad. Y esto va detrás del concepto que hoy es tan claro que es el tiempo en rango. ¿Qué es el tiempo en rango? Saber en un periodo determinado del tiempo, cuál es el porcentaje del tiempo, donde la repetición, que el paciente está en las metas. Miren en esta gráfica cómo podemos tener tres individuos, uno, dos y tres. En la franja verde, ustedes pueden ver lo que uno esperaría, que es las metas de control adecuado, entre 70 y 180. Y hoy en día lo importante es lograr el mayor porcentaje de tiempo en la franja de normalidad, entre 70 y 180, con el menor riesgo de hipoglicemia y con el menor número de fluctuaciones. Eso es lo que se traduce hoy en día el buen control metabólico. Y tan es así, que incluso los estándares de la Asociación Americana de Diabetes, cuando ustedes miren el capítulo de metas y estrategias del control metabólico, ya sale tecnología de entrada. Ya sale en una forma clara el tiempo en rango, que es el porcentaje del tiempo que el paciente está en las metas. Centrémonos en esta columna del paciente diabético tipo 1 y tipo 2, que es lo que se considera hoy en día un buen control metabólico. Que el paciente logre estar más del 70% del tiempo en un rango de 70 y 180. El paciente puede estar en relajo un 30%, un 30%, no más. Que puede ser un 25% en hiperglicemia y no más de un 5% en hipoglicemia. O véanlo de otra manera, si miráramos en 24 horas, serían 16 horas, 40 minutos, entre 70 y 180. No más de una hora, por debajo de 70 y no más de 15 minutos al día, por debajo de 54. Eso es el buen control metabólico. Entonces, ¿cómo vamos a alcanzar de verdad ese buen control metabólico con las diferentes estrategias de manejo que tenemos? Y eso se ve de esta manera. Si volvemos a recordar lo que yo les digo, el control glucémico depende o se va a alcanzar con la hemoglobina glicosilada, una hemoglobina menor a 7. ¿Cómo vamos a lograr eso? Si nuestro tiempo en rango es más del 70% entre 70 y 180, no más de un 25% en hiperglicemia. Con el menor número de hipoglicemias, miren los tiempos en rango, por debajo de 70 a 54 y con la menor fluctuación de glucosa posible para no tener eventos de hipoglicemia. Y eso es importantísimo para lo que nosotros vamos a revisar hoy. El tema con el que yo inicio, automatizar la administración de la insulina, que es a donde se debe llegar porque es la forma más eficaz para incrementar ese tiempo en rango. Yo les podría decir a ustedes que revisen o miráramos, bueno, en un aporte o qué es lo que pasa con los pacientes que están siendo manejados con la terapia GOL estándar. ¿Qué es lo que hablamos de GOL estándar? Asumo que muchos me han seguido en las diferentes charlas que yo he dado previamente para llegar a hablar de esta tecnología. Y devolvamos al GOL estándar o el manejo inicial de un paciente diabético tipo 1, que es terapia basal BOL con múltiples dosis de insulina con análogos, contando carbohidratos, realizándose automonitoreo capilar. Les comparto esos datos de nuestro hospital, Hospital San Ignacio, donde tenemos nuestra población cautiva, donde hemos seguido nuestras poblaciones y tenemos cuáles son nuestras metas alcanzadas con diferentes estrategias. Miren la población de pacientes manejados con análogos, esto no son insulinas convencionales, ahí pueden ver Glargina, Degludec, Detemir, cuentan carbohidratos, se realizan automonitoreos, el GOL estándar. Y el tiempo en rango de nuestra población con esta terapia y automonitoreo capilar es el 64%. Estamos por debajo, no solamente nosotros, es lo que muestra la literatura, el punto que yo les digo, menos del 20% de los diabéticos tipo 1 alcanzan la meta. Nuestra población con análogos, contando, con educación, con todo el soporte de un grupo multidisciplinario, el tiempo en rango es por debajo de lo que se requiere, 64%. Si miramos, ¿cuánto es el porcentaje o el tiempo en rango que mis pacientes están expuestos a hipoglicemia? Miren, por debajo de 70, casi un 6%, está pasando más del tiempo y menor a 54, que es una hipoglicemia clínicamente significativa, casi el 2%. Y si miramos hiperglicemia es más del 30%, hasta ahí llegamos, eso es lo máximo que logramos maximizando todas las intervenciones. Estamos por fuera de las metas, por fuera de lo que se sabe hoy en día que debe ser el control adecuado de un paciente con diabetes tipo 1. De ahí la importancia de tener diferentes opciones o qué más podemos hacer para alcanzar el control en la población diabética tipo 1, con múltiples dosis. Miren la hemoglobina de 3 meses, 8% y repito, tiempo en rango menor al 70%, tiempo en hipoglicemia mayor de lo esperado. El monitoreo continuo de glucosa, si vemos uno de los grandes aportes, avances en tecnología y manejo de diabetes. Esto no es nuevo, existe desde el 2003, obviamente durante más de 17 años se han perfeccionado los dispositivos, la precisión, la calidad, pero el concepto en hoy en día es muy claro. El monitoreo continuo de glucosa permite mejorar el control metabólico, permite alcanzar niveles más bajos de hemoglobina glicosilada, controlando igualmente la hipoglicemia. Recuerden lo que yo les decía, hoy en día cuál es el problema, hemoglobina glicosilada muy altas, donde a medida que vamos bajando esa hemoglobina, controlamos con todo lo que ha mejorado la tecnología, la hipoglicemia, pero continuamos por fuera de metas, continuamos con tiempos en rango menores al 70%. Miren, increíble, este es un estudio en vida real, tres años de seguimiento. Es un estudio no controlado, estudio en vida real, donde tenían pacientes diabéticos tipo 1 con las diferentes opciones, múltiples dosis con glucometría, bombas simples con glucometría, bombas o múltiples dosis con monitoreos en tiempo real integrados o bombas integradas con monitoreo. Y si ustedes observan, siguieron a esta población tres años y miren como les puedo reflejar acá, en azul, cómo baja la hemoglobina glicosilada y se mantiene durante tres años en una forma superior, o sea, el descenso de hemoglobina glicosilada es mucho mayor en pacientes que utilizan bombas integradas con monitoreo continuo en tiempo real o múltiples dosis con monitoreo continuo en tiempo real. Y esto es básico tenerlo claro, porque uno de los pilares del manejo y la estrategia para mejorar el control metabólico con todo lo que es tecnología es partir de monitoreo continuo en tiempo real, es partir de que los pacientes diabéticos tipo 1 requieren, y ahí está visto, tres años de seguimiento. Y les mostré, estos son estudios internacionales no controlados, pero si les muestro mis datos nuevamente, que ya lo recuerdan, solo el 64% sin monitoreo continuo en tiempo real alcanza, ese es el punto de tiempo en rango que se alcanza, estamos por debajo de la meta. Y es lo importante, miren hipoglicemia, ¿qué pasa también en esos grupos que utilizan monitoreo en tiempo real? Pues se reduce claramente la hipoglicemia. Ustedes pueden ver en los grupos que están con monitoreo en tiempo real, el tiempo en rango se incrementa significativamente, 69 a 72% versus un 40 a un 50% que utiliza glucometría capilar. Miren la hipoglicemia, la reducción de hipoglicemia cuando se utiliza el monitoreo en tiempo real, nuevamente, casi de 9 a 5% del tiempo expuesto a hipoglicemia. O sea que hoy en día no hay duda, monitoreo continuo en tiempo real hace parte fundamental del manejo y de la estrategia para alcanzar el control metabólico en pacientes diabéticos tipo 1. Y eso nos abre al tema que yo me quiero centrar, que es entonces automatizar la infusión o la entrega de la insulina. Y ahí es donde hablamos de tecnología, donde previamente he tenido la oportunidad de hablar con ustedes en diferentes webinars de lo que son los sistemas integrados. Nosotros estamos muy familiarizados con los sistemas integrados. Son las bombas que hemos manejado desde el 2010 más o menos, 2010, 2016, Paradigma Veo, 640, que eran dispositivos los cuales tenían monitoreo en tiempo real y una administración de la insulina programada por el médico tratante, el médico tratante y el paciente era el que decidía me paso el bolo, no me paso el bolo. Estos son los sistemas integrados y estos sistemas integrados abrieron el paso a la automatización de la insulina. ¿Qué quiere decir eso? Es acercarse a los sistemas de asa cerrada, híbridos de asa cerrada, que son los que ya la insulina se entrega programada por el mismo dispositivo. Ya les voy a mostrar qué es esto. Este slide a mí me encanta porque hace toda la revisión de las opciones terapéuticas que tenemos en este momento para manejar a los pacientes diabéticos tipo 1. Partimos de nuestra terapia estándar, que es la misma que nosotros utilizamos acá. Múltiples dosis con análogos de insulina, múltiples dosis con automonitoreo capilar. Si falla, podemos utilizar o múltiples dosis con monitoreo continuo en tiempo real o bomba, administrando las múltiples dosis con monitoreo continuo en tiempo real o entrar a lo que ya hemos visto durante todos estos años acá en Colombia, los sistemas integrados para Dikmaveo 640 o continuar evolucionando en la tecnología y llegar a la automatización en la entrega de la insulina. Cuando hablamos de automatización en la entrega de la insulina, ya nuestro cerebro tiene que ir a pensar en un sensor que nos dé los valores de glucosa en tiempo real, un dispositivo que es la bomba de insulina que está entregando la cantidad de insulina y un algoritmo o una plataforma que es la que calcula y permite esta administración. Los sistemas integrados nos abren esta oportunidad. Los sistemas integrados es lo que hemos venido, como les digo yo, manejando desde 2010 o incluso con sistemas más simples desde 2006 en nuestro país. Recuerden la Paradigma Veo y la 640. ¿Qué eran estos sistemas y qué son? Porque todavía nuestros pacientes los utilizan. Como les dije, son sistemas infusores que entregan la insulina programada por nosotros, pero estos sistemas ya son autónomos en, al estar integrados con el monitoreo, en suspender la infusión de insulina, como pueden ver en este slide de la veo. Recuerden que cuando el paciente entraba en hipoglicemia, suspendía la infusión de insulina. O como la 640, que previamente a que el paciente le dé hipoglicemia, suspende la administración de insulina. Esto es lo que hacían estos sistemas integrados. Simplemente respondían al riesgo de hipoglicemia. Igualmente, al tener el monitoreo integrado, informan por medio de alarmas las altas, las bajas, y previamente hasta que lleguen los umbrales. ¿En qué? ¿En qué estamos o a dónde llegamos con los sistemas integrados? Esto también es de nuestro grupo de seguimiento con sistemas integrados. Recuerden, nuestro tiempo en rango con múltiples dosis es del 64%. No más. O sea, por más de que optimicemos, ahí llegamos. Análogos, múltiples dosis, contar, automonitoreo, seguimiento es del 64%. Sistemas integrados, que es la otra opción, monitoreo, bomba. Miren lo que ha pasado con nuestra población. Este es un año de seguimiento. ¿Cuál es nuestro tiempo en rango de nuestra población? ¿Llegamos a la meta? Sí, 78%. Estamos en el tiempo. Hipoglicemia menor a 70, 2.44. Menor de 54, 0.25. ¿Está bien? Está bien. Miren la evolución de la hemoglobina glicosilada. Nos ha bajado. Nuestro grupo tiene una hemoglobina glicosilada en promedio de 7.08 en este momento. ¿Están bien las cosas? Sí, hemos ido evolucionando. Hemos mejorado. Y eso es lo que tenemos hoy en día. Nuestra población con 6.40, sistema integrado, con metas de un tiempo en rango en 78. Las cosas están bien. Pero, ¿podrían estar mejor? Sí. Y eso es lo que quiero hablar en lo que queda del beneficio de automatizar la administración de la insulina. ¿Qué hacen los nuevos dispositivos que automatizan la administración de la insulina? Recuerden, son sistemas, el único disponible es la 670G que voy a hablar de ese dispositivo hoy, que es una bomba de insulina la cual cuenta con el sistema del monitoreo continuo en tiempo real. El infusor de insulina, que miren acá ya el cambio, no es una insulina programada por el equipo, por el médico para que al paciente le configuremos sus basales, sino es una liberación según las necesidades y requerimientos del paciente y va detrás de un procesamiento de datos que va diciendo cuál es el comportamiento y qué es lo que requiere el paciente. O sea, esto es, a grandes palabras, lo que es automatizar la insulina. Miremoslo de esta manera. Son dispositivos que van entregando la cantidad de insulina necesaria en microdosis para lograr una única meta de glucosa 24 horas, que es 120. De eso es lo que se dispone. Estos equipos vienen diseñados para decir, yo quiero que mi paciente, que el individuo que está con este dispositivo, esté en 120. 120 todo el tiempo y para allá, punto. Como pueden ver, esto es un ejemplo de cuatro noches. Todos sabemos que los requerimientos de insulina son dinámicos, son cambiantes. Es imposible pretender que un paciente diabético de tipo 1 esté siempre en el mismo control. O sea, igual requiriendo lo mismo. Ellos mismos lo dicen, poniéndome la misma cantidad, hoy me va mal, hoy me va bien. Incluso con 6.40, doctora, hoy bien, hoy mal. Porque pues la dosis que está programada es fija. Esto es lo que nos deja ver la automatización, en los cuales ustedes pueden ver acá en rosado, ven que la administración, la cantidad de insulina que se entrega en cuatro noches en un mismo individuo es diferentísima. Es muy cambiante. La insulina va oscilando de acuerdo a los requerimientos. Pero esto permite que el paciente tenga un mejor control durante la noche e igualmente en el día. Que estas son de las grandes ventajas. Véanlo de esta manera. En la parte baja de esta gráfica, vemos cómo el dispositivo que está programado para mantener, como pueden ver en esta raya, una glucosa de 120, entrega diferentes cantidades de insulina que son cambiantes. Si el paciente está alto, aumento la cantidad. Si está bajo, reduzco. Y él va detrás. Entonces, en estos nuevos dispositivos, lo que vamos a ver que se mueve como loca es la insulina, más no la glicemia. Antes estábamos acostumbrados a programar un dispositivo, poner una dosis de insulina fija, y la glucosa cambiaba. Venían a la consulta, cambiábamos la dosis de insulina. Ahora es todo lo contrario. Ahora, el dispositivo programa la cantidad de insulina y va cambiando las dosis para mantener una glicemia estable. Esa es la automatización de la insulina. ¿Qué permite? ¿Cuáles son los beneficios de contar con dispositivos que automaticen la administración de la insulina, que nos va a permitir, como ustedes pueden ver acá, producir eventos de hipoglicemia, que ya lo estábamos viendo, disminuir la hiperglicemia. De una, incrementar el tiempo en rango, incrementar las metas de control de nuestro paciente y expresarse en un menor nivel de hemoglobina glicosilada, permitiendo incrementar tiempo en rango y reducir el tiempo expuesto a la hipoglicemia. ¿De qué constan estos dispositivos, que son los sistemas híbridos de asa cerrada? 670. Es como si tuviéramos dos bombas en uno solo. El dispositivo consta de dos funciones. Él puede funcionar como lo que estamos acostumbrados nosotros, que es la 640. Eso se llama modo manual. Tiene el dispositivo, se programa el equipo, programamos las basales, el paciente sigue lo mismo, ajusto los bolos, me paso los bolos, me corrijo, voy a mis controles y uno mismo le va ajustando la basal. Eso se llama modo manual. El paciente decide, nosotros lo organizamos y nos va a ir bien. Sí, el 78% del tiempo en rango es nuestra corte. Y tiene otra opción que se llama el modo automático, que es prender la insulina automatizada y dejar que el equipo lo haga todo. Piloto automático y el manual. Entonces uno prende el equipo, me voy en modo automático y dejo que el dispositivo actúe. Piloto automático. Él dice, subo, bajo, todo, cualquier cosa, le aviso cualquier riesgo al paciente, le informo, le pongo alarmas, pero yo me encargo del viaje, yo me encargo de llevar el avión, yo me encargo de todo en una forma automática y el paciente relajado. Porque él va programando y entregando la cantidad necesaria de la insulina. Y lo puede ajustar, como pueden ver ahí, cada cinco minutos. Esto es, a toda hora, cada cinco minutos va cambiando la cantidad y la entrega. ¿Cuál es la evidencia de estos dispositivos? Porque él dice, bueno, ¿sirve tener un dispositivo que me entregue automáticamente la insulina? O sea, ¿qué susto soltar yo a mi paciente con el dispositivo? Estos son los estudios más importantes, fueron los estudios pivotales y fueron los estudios con los cuales la FDA rápidamente aprobó estos dispositivos acercándose híbridos de asa cerrada, acercándose al reemplazo total del páncreas. Son estudios no aleatorizados, podríamos decirte antes y después, en los cuales son muy similares para adultos, adolescentes y población pediátrica, donde ustedes pueden ver que ellos lo que hicieron era comparar un tiempo en modo manual, 6.40, y pasarlos después a modo automático y evaluar qué pasaba con el tiempo en rango, qué pasaba con la hipoglicemia y todo. ¿Qué se les exigía a los pacientes? Ser diabéticos, tipo 1, venir en terapia con bomba de insulina y ser adherentes al monitoreo continuo de glucosa. Cuando ustedes ven, estas son las características de la hemoglobina glicosilada basal. Fuera de metas, sí, todos entre 7.9, 7.7, o sea, fuera de metas. La población, 5 a 6 a 7 años de duración, depende, adultos más de 26 años, que realmente lo que vemos nosotros. Pero miren lo más importante, si hablamos solamente de hemoglobina glicosilada, que es el marcador de hiperglicemia. Y sabemos, solo el 20% hoy en día, en el mundo, de los pacientes diabéticos tipo 1, están por debajo, 17%. Y miramos, ¿qué es lo que pasa después de tres meses de tener un dispositivo que viene actuando en modo automático? La reducción de la hemoglobina es significativa, de 0.5. Miren las poblaciones, como pueden ver acá adultos, de una hemoglobina de 7.4 basal, llegaron a una hemoglobina glicosilada de 6.9, al finalizar el estudio. Por primera vez, se van acercando, nos vamos acercando, a esa hemoglobina glicosilada tan deseada, que es menor a 7%. Y esto se ve, no solamente en la población adulta, sino igualmente en la población pediátrica. Es increíble. Todos sabemos lo difícil que es optimizar control, pediatría y población adolescente, como les mostré en el anterior. Y los resultados son similares, cercanos a 0.5% el descenso de hemoglobina glicosilada, al finalizar el estudio, donde ustedes ven el impacto. Tiempo en rango, porque estamos hoy en día, la era del tiempo en rango. ¿Cuál es el impacto, después de tres meses, de tener una insulina automatizada? Increíble, cómo puede incrementar significativamente. Ustedes ven, en las dos gráficas, adolescentes y niños, acabo de hablar de la población adulta, en este slide, miren, durante el día completo, 24 horas, y miren el nocturno, por encima del 70%. Ellos venían con bomba y monitoreo, no automatizado, de un tiempo en rango del 66%. Venían por debajo. Al prender el piloto automático, incrementan el tiempo en rango, y alcanza en la meta, estar más del 70% del tiempo. Población pediátrica, que siempre no habla lo difícil que es, hay un incremento significativo global, y miren el nocturno, miren en la población pediátrica, lo interesante que es, los que son papás de pacientes, niños con diabetes, que el sueño y la noche es una pesadilla. Todos los eventos severos, hipoglicenes, convulsión, todo lo que puede presentarse como consecuencia, 75% en la noche. Miren cómo se incrementa el tiempo en rango en la noche, y miren lo que pasa en la hipoglicemia nocturna, en la noche. Y miren globalmente en esta columna el día. Es increíble el beneficio, que da también para la población pediátrica, incrementar tiempo en rango, y reducir el tiempo de hipoglicemia. Mírenlo de esta manera, si tomáramos en una forma continua, todos los pacientes, adolescentes, niños, todo lo ven ahí, en gris pueden ver cuando está en modo manual. Iniciamos modo manual, nosotros como el médico, el equipo multidisciplinario, configuramos el dispositivo, la cosa es bien, porque acuérdense que nosotros vamos de un 78% en rango, ellos en estas cortes un poco más bajos, mírenlo en gris, pero miren en rojo, cuando sale el piloto automático, usted quietico, me deja a mí, y el dispositivo ya empieza a funcionar solo, y a entregarle en esa forma muy precisa, a corregir las altas, las bajas, miren cómo se estrecha, y se mejora ese control. Y detrás de eso va una menor variabilidad glucémica, que empecé hablándoles de eso, que es el principal riesgo de hipoglicemia. O sea que es increíble cómo estos sistemas permiten optimizar este control. Entonces miren, no solamente en los estudios, sino cuando ya en Estados Unidos llevan más de dos años de experiencia, y tratan de mostrar en vida real, esto no son la población que se han incluido en los estudios clínicos, sino población de vida real. Y dicen, bueno, ¿qué ha pasado? Cuando tienen, ahí ven en on, prendido el modo automático, versus el modo manual. Inmediatamente se pone en modo automático, se incrementa el tiempo en rango, se reduce el tiempo de exposición a hipoglicemia, y el tiempo de exposición a hiperglicemia. Eso es datos del mundo en vida real. Entonces vemos cómo realmente hay un impacto claro en el control metabólico, en la hiperglicemia, en la reducción de la hipoglicemia, y en el tiempo en que se logra esa meta. De manera que podríamos decir, no solamente los estudios clínicos, bajo todo el control, muestran estos resultados, sino que sí comparamos con vida real, lo que viene pasando es similar. Los beneficios son los mismos. Es un espejo lo que pasa en vida real, y los resultados que se ven de los estudios clínicos. Estos son los Estados Unidos donde ellos dicen, miren lo que ha pasado con todo el avance de tecnología. Miren la primera columna, múltiples dosis, múltiples dosis con glucometría. Ellos vienen de unas metas de 45%. Dicen, listo, estamos mal, pongámosle monitoreo en tiempo real, suben de 45 al 51%. Listo, empecemos bomba con monitoreo, 54%. No, hagamos sistemas integrados, 63%. Brutos, no alcanzamos, automaticemos la insulina, 72%. Nosotros partimos, y cuando digo nosotros, sí, es la javeriana, pero no es solamente, yo sé que en los diferentes centros de atención, porque los resultados son los mismos, con los diferentes centros que hay en Colombia, es lo mismo, 67%, 67% con múltiple dosis, 74% con sistemas integrados, y en este momento, no les comparto, ya llevamos 38 pacientes iniciados con la automatización, y me atrevería a decirles que nuestro tiempo en rango en este momento está en 84. Pero, obviamente, vamos a esperar a tener un acorde completo en seguimiento estandarizado, pero los resultados son similares, es increíble, y por eso es la importancia. Hoy en día, de automatizar la insulina, porque sabemos que las otras formas, no nos alcanzan a la meta. Es interesante, y es importante verlo de esta manera, si nosotros sabemos, que el tiempo en rango en 70, se equipara, a esa hemoglobina glicosilada menor a 7, y que se expresa, en reducción de complicaciones, es importante entender, que por cada 10%, que su paciente, se deteriora el tiempo en rango, va a incrementar en 60% el riesgo de retinopatía, en 40% el riesgo de microalbuminuria, ¿ok? O sea, que es importantísimo. ¿Qué es lo más importante en estos nuevos sistemas, que ya nos estamos todos familiarizando, de que entregan en una forma automática la insulina? Lo más importante, y el mensaje más claro, cuando ustedes inician esta terapia, o si ya le iniciaron, el consejo que nos muestran, los diferentes estudios clínicos, es explicarle al paciente, la importancia de mantenerse en el modo automático, prender ese piloto automático. Se sabe, que a mayor tiempo, que se esté expuesto, con modo automático, mayor, es el incremento en tiempo, en rango. Y eso es vital para los seguimientos y educación del paciente. Insistir en que debe mantenerse en el modo automático, para alcanzar la meta. Y es lo que nos debemos centrar cuando hacemos los seguimientos. Esto es la descarga de un curling de un paciente, nuestro en modo automático, en los cuales vemos, ok, ¿cómo ha sido, cuál ha sido nuestro beneficio? Fue uno de estos pacientes que iniciamos en noviembre. Ustedes pueden ver en la columna B, como lo pueden ver acá, el paciente venía de un tiempo en rango de 67. Modo automático se incrementó al 84%. ¿Y qué es lo que más se refuerza? Y se insiste que el paciente logre mantener más del 80% del tiempo en modo automático. A mayor modo automático, mayor tiempo en rango. El objetivo, alcanzar ese tiempo en rango, y para lograr esto, pues tienen que utilizar el sensor. Tienen que ser aún más adherente de lo que eran previamente, que permitíamos un 70%. Hoy en día estamos hablando de una adherencia superior al 85%. Si su paciente logra más del 80% en modo automático, más del tiempo en rango es de 70, y más del 85 sacó 10. Y eso se expresa en tiempo en rango en 84%. O sea, son los resultados los cuales siempre, cuando evaluemos pacientes, mirar el modo automático, insistir en la importancia, mirar el porcentaje de uso del sensor. Y esto se ve, esto es también tomado de otras cortes no americanas, europeas, en las cuales se vienen utilizando los sistemas de automatización de la insulina. Donde ustedes pueden ver el tiempo en rango, comparados sistemas con automatización de la insulina versus no, los cuales ven cómo los incrementos de los tiempos son significativos. Acá en verde, ven los tiempos en rango, se incrementan, se alcanzan a 70% con los modos automáticos. El descenso de la hemoglobina se llega a 7% con el modo automático. El coeficiente de variación, la fluctuación se reduce con el modo automático. O sea que realmente automatizar la entrega de la insulina nos va a permitir los pilares de alcanzar la hemoglobina, reducir la variabilidad glucémica, reducir el número de eventos de hipoglicemia, permitiendo a nuestros pacientes estar en la meta. Para terminar, ya esto es lo último, si nuestra hemoglobina, el objetivo es alcanzar una hemoglobina menor a 7, ahí es donde estamos con estos nuevos sistemas, ahí es donde podemos llegar, estos son los beneficios de estos nuevos sistemas. Miren, años atrás, el DCCT que yo le digo, lo que nos mostró el DCCT, hoy con toda la tecnología, ya eso no es. Pero recuerden múltiple dosis de insulina, la frecuencia de un hipoglicemia severa era de 62 por 100 pacientes al año. Miren cuando llegó monitoreo continuo en tiempo real, me dijo, no miren, ya la hipoglicemia severa puede ser 20 por 100 pacientes al año, a diferencia que la hemoglobina lecocina, el DCCT podría ser 9, acá ya estábamos en 7 de 1. Pero miren lo que permite automatizar la entrega de la insulina, hipoglicemia severa 0. Ninguno, ninguno de los estudios clínicos con automatización de la insulina ha reportado hipoglicemia severa. Y esto poder llegar después del DCCT, 30 años después a decir hipoglicemia severa 0, con tiempos en rango hoy en día mayor al 70%, era un sueño. Yo, como digo, ya me puedo retirar tranquila, porque el objetivo era, en la intervención de los pacientes, alcanzar la hemoglobina sin riesgo, con el mínimo riesgo de hipoglicemia. Hoy la tecnología, la automatización de la insulina, y por eso, cuando uno ya va y mire y escucha en congresos de tecnología, ya no se habla sino de automatizar la infusión de insulina, automatizarla para ejercicio, automatizarla para embarazo, automatizarla para todos, porque es la única forma. Así que termino con dos o tres mensajes, realmente tener claro que el monitoreo continuo es estándar, básico para el cuidado del paciente, en el tratamiento intensivo diabético tipo 1. Nos permite reducir hipoglicemia, incrementar el tiempo en rango, permitir pues optimizar el control metabólico, donde realmente todo este progreso, que ha permitido el monitoreo continuo, de unirse con infusores de insulina, bajo unos algoritmos y unas plataformas, y trabajar en conjunto, y permitir automatizar en una forma muy precisa, la entrega de la insulina, es realmente hoy lo mejor para alcanzar el buen control metabólico, incrementa el tiempo, reduce variabilidad, y reduce hemoglobina glicosilada. Muchísimas gracias. Con esto doy por terminada la intervención. Los invito si tienen alguna pregunta, dudas o inquietudes acerca de este tema, que pueda dar yo respuesta, sé que estamos en el tiempo y corto de tiempo, pero si hubiera alguna pregunta, estamos acá para contestar. Bueno, Lina Pradillo, buenas noches. Hola Lina, de verdad siempre un placer que estés escuchándome, y bueno, y apoyando en estas actividades de la asociación, nos hace una pregunta, Lina de Bucaramanga, endocrinóloga, dice, ¿qué da este tipo de bomba como opción para los pacientes que ya tienen educación en estos dispositivos, o si tienen pacientes naif en su centro? Ya, muy buena pregunta, porque me diría, ¿quiénes son los candidatos? Tenemos ya diferentes pacientes, tenemos pacientes que han sido naif, que vienen con múltiples dosis de insulina, que han fallado al control, que están por fuera del tiempo en rango, con hipoglicemias, los cuales se inician en esta tecnología, y muchos pacientes que ya vienen con 640, pero algunos persisten con hipoglicemia, persisten con mal control, o dado pues un tiempo largo con dispositivos previos, y daño de los dispositivos, se han iniciado, o sea que hay de todo, de múltiples dosis, o sea, naif completamente, y con 640, y obviamente en los naif, o sea, los que no han usado tecnología, uy, el incremento en tiempo en rango es brutal, porque pueden partir de 54, 60%, a 80 y pico, 87%, o sea, es brutal el impacto, es buenísimo. Costos, otra pregunta de Lina, es que me parece buenísimo, pero preocupa los costos, por ahora, sí, es el mismo costo de la tecnología, afortunadamente, acá el incremento, la mejora en la tecnología, se ha mantenido bajo el mismo costo, nosotros tenemos estudios previos, de costo eficacia, con las hemoglobinas alcanzadas, sería interesante volver a correrlo, pareciera, en población específica, un beneficio, de costo efectividad, pero realmente tocaría nuevamente, correr con este análisis, y mirarlo, pero tenemos publicaciones previas, en que hemos mostrado, que es costo efectivo, nos preguntan, si, en niños en Colombia, ya se ha empezado a formular, está aprobado, para, y autorizado, por FDA, y por IMEA, desde los 7 años, de edad, realmente, en el grupo, de los pacientes, que nosotros llevamos, que es el centro, que más pacientes llevamos, con el de 38 pacientes, todos son adultos, pero tiene un gran beneficio, en la población pediátrica, también vuelven a, a preguntar nuevamente, de costos, por ahora yo les podría decir, que los costos, son los mismos costos, que teníamos, de los sistemas integrados, que vienen desde el 2010, los costos, se han mantenido, nosotros tenemos, costo eficaz, estudio de costo eficaz, y análisis, en las guías nacionales, desde el 2015, con las bombas, de sistemas integrados, es interesante, yo creo que acá, el impacto va a ser mayor, a futuro. Freddy, Antonio Mendoza, Liscano, excelente, felicitaciones, el costo, del dispositivo, en práctica privada, será accesible, accesible, si, desconozco realmente, los costos totales, solamente sé, pues que se han mantenido, los mismos costos, de los sistemas integrados, sería, interesante, mirarlo, y averiguarlo, no, no tengo costos, realmente, para hablar de monto, exacto, en este momento. Bueno, pacientes, en evidencia, en diabetes tipo 2, realmente, esta tecnología, de automatización, de la insulina, y todos los estudios, están centrados, para diabetes, tipo 1, se han hecho, en diabetes tipo 1, pacientes, insulinopénicos, completos, la aprobación, ahorita, y el centro, es población diabética, tipo 1, pero pues, muchos sabemos, a futuro, pacientes diabéticos, tipo 2, de larga data, sin nada, de reserva, pero pues, realmente, para el manejo, del paciente diabético, tipo 2, hoy en día, tenemos una amplia, gama, de otras opciones, terapéuticas, y vemos como, cada vez, pues, insulina, insulina, está, posterior, a que las diferentes, otras opciones, han fallado, así que, mi respuesta, es esta tecnología, y su impacto, y sus beneficios, en la población diabética, tipo 1, bueno, no sé, si haya, si acá, con el grupo, de la asociación, habrá más preguntas, bueno, están, llegando, mientras nos dan, aprovecho, para que no se les olvide, el octavo curso, internacional, de endocrinología, que va a ser, en la ciudad de Cartagena, del 23 al 26 de abril, para que nos acompañe, va a ser excelente, con múltiples, invitados, internacionales, y pues sería, va a ser, una excelente oportunidad, para todos, nos preguntan, nuevamente, si existen, estudios, en pacientes diabéticos, tipo 2, con insulina, deficiencia severa, no, realmente, los estudios, de 670, están centrados, en población diabética, tipo 1, y, nos puede repetir, el nombre del sistema, de insulina automatizada, sí, es la bomba, de insulina, su referencia, es 670G, ese, ese es, el nombre, comercial, el único dispositivo, en el mundo, que automatiza, o aprobado, para entregar insulina, automatizada, es 670G, hay una pregunta, interesante, Guillermo, la Guillermo, le guisamón, entonces, teniendo en cuenta, que las EPs, autorizan el cambio, cuando se completa, una garantía, a los 4 años, ¿existe alguna posibilidad, de realizar el cambio, de terapia, de 640, a 670, antes de los años, que criterios, usaría usted, doctora, para justificar, realmente, sí, hay pacientes, incluso, ahorita hemos entrenado, dos pacientes, en el uso de tecnología, Guillermo, o sea, obviamente, uno tiene que llenarse, de razones, ¿cuáles serían, entonces, para decir, uno, sí, voy a, creo que este paciente, se beneficia, un paciente, que tenga optimizada, la terapia, 640, pero cuando yo digo, optimizada, es que, el paciente, es adherente, está utilizando, bien el dispositivo, pero no alcanza, un tiempo, en rango, adecuado, tiene una, alta, variabilidad, glucémica, una falla, autonómica, asipoglicemias, severas, a pesar, de toda esta, excelente, que es la 640, se podría, pensar, que el paciente, podría ser cambiado, a la 670, pero todo, con muchísimo cuidado, porque, pues todos sabemos, los que manejamos, tecnologías, y sé que tú, tienes una amplia experiencia, sabes que, que antes de saber, uno, que eso es lo que pasa, puede ser que el paciente, no está cumpliendo la adherencia, que el paciente, no está haciendo las cosas, como son, que no está utilizando, el monitoreo, como es, entonces, si uno, realmente se llenara, de claridad, y descarta, todas estas opciones, y el paciente, persiste por fuera, de los, metas del control, sería, un candidato, bajo, revisión, y, pues, grupo de, de expertos, superitos, en el campo, y considerar el cambio, Roberto, Jara, hola, 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 Roberto, en el caso, de la configuración, inicial, debe ser alimentada, con los datos básicos, de la configuración basada, mi pregunta, es, el algoritmo, calcula, están entrando acá, y se me corre, perdón, posteriormente, los factores, si es una, una pregunta, Roberto, buenísima, o sea, el entrenamiento, y el modo, manual, es igual, a lo que venimos haciendo, hay que entrenar, al paciente, en el uso, en los bonos, adecuados, factores de sensibilidad, ratos, realmente, este sistema, se alimenta, de al menos, seis días previos, de un modo, manual, modo, es como utilizamos, la tecnología, hasta el momento, nosotros, configuramos la basal, las basales, configuramos el ratio, configuramos el factor de sensibilidad, y el paciente, hace, durante dos semanas, dos semanas, su manejo, actual, para qué, para que tratemos de optimizar, ese control a lo mejor, y ya el paciente, el sistema, con los últimos seis días, que él aprendió, cuál es el comportamiento, cuáles son los requisitos, él arranca, o sea, que las primeras, dos semanas, es como la tecnología habitual, modo, manual, quiere decir, 640, funciona como una 640, ya después, el equipo, es el que entrega automatizada, la insulina, ojo, el paciente, sigue siendo, el que, se pasa los bolos, pone los gramos, su nivel de glucosa, y él lo corrige, y, el algoritmo, funciona, dando la basal, corrigiendo las altas, es como, como si fueran, temporales, altas y bajas, a microdosis, va detrás de esto, pero los bolos, todavía, siguen siendo, por eso, un sistema, de ASA, no completamente cerrado, sino, semi, cerrado, ya estamos acá, presentación de la doctora, que si, Juan C. Suárez, me pregunta, si se ha, hecho, algún avance, o se ha trabajado, en dispositivos, que la insulina, o la cánula, no se cristalice, eso sigue siendo igual, o sea, no se ha cambiado, el set de infusión, es el mismo, los reservorios, son los mismos, lo que viene, es el algoritmo, para las entregas, de la insulina, lastimosamente, se sigue presentando eso, Eli Moros, buenas noches, Eli, doctora, en caso, Eli es geriatra, residente de geriatría, me está preguntando, que para pacientes mayores, con insulinas, pero diabéticos tipo 2, que no tengan riesgo, porque están con muchísimas, hipoglicemias, déficit cognitivo, hasta donde puede llegar, esta tecnología, lastimosamente, pues eso sería, una contraindicación, todavía no es una ASA cerrada azul, no quiere decir, que ponemos, el dispositivo, y él lo hace todo, porque él hace, la gran mayoría, todo, pero como les mencionaba, y le comentaba, yo a Roberto, en sus preguntas, el paciente, todavía tiene que decir, ok, yo voy a comer, voy a comerme, tantos gramos, y ella le pasa, la insulina, si se necesita, una, una parte cognitiva, clara del paciente, es vital, con estos dispositivos, los ratios, y los bonos, que se respete, el tiempo, de 15 minutos, antes del bono, entonces, pues alteración cognitiva, independientemente, que no es para tipo 2, sería una contraindicación, pacientes, con daño, en órgano blanco, sería, adecuado, pues depende, del órgano blanco, sí, puede tener una enfermedad renal, puede tener nefropatía, puede estar en trasplante, aplican los mismos, criterios, indicaciones, de las, de las otras, tecnologías, o de los sistemas, integrados, o sea, que aplicaría, lo mismo, bueno, yo creo que, hay más preguntas, me da, pena cortar el tiempo, pero ya estamos, full del tiempo, los invito, al curso internacional, ya se hablará un poco, de tecnología, y tendremos la oportunidad, de hablar ya cosas, como también, avances, y como cosas más prácticas, y tendremos la oportunidad, de compartir diferentes, centros, también la experiencia, que llevamos hasta, hasta este momento, así que bueno, les agradezco, a todos, el tiempo, la paciencia, por la hora, la actividad, las preguntas, y bueno, muchísimas gracias, y buenas noches, para todos.